¿Cuándo le confirmaron, o mejor dicho, la primera pregunta que le quiero hacer, ¿cómo llegaron al hisopado a usted? ¿En qué momento se pensó y por qué que estuviera una persona que podía tener coronavirus? ¿Cómo fue ese proceso? Primero, le agradezco la pregunta porque me ayuda a aportar un poco de claridad. Yo no tengo ni he tenido ningún tipo de síntomas y tampoco puedo reconocer haber estado en contacto estrecho con ninguna persona que haya tenido directamente coronavirus. Por lo tanto, si uno tuviera que cumplir protocolarmente lo que se indica, yo hubiera hecho el hisopado. No era necesario hacerme el hisopado ni la prueba de sangre para determinar la presencia del COVID en el sistema inmunológico, tanto el IgG como el IgM. Lo que pasa es que desde hace 100 días, cuando comenzó la pandemia, por mi rol, por mis funciones, junto con el Ministerio de Salud, hemos generado una unidad operativa en la que estamos trabajando permanentemente, podemos decir, una línea de fuego. Trabajando en ampliar los hospitales, en intervenir en las zonas vulnerables, en trabajar construyendo dos hospitales modulares en distintos lugares. Entonces, en función de que uno tiene una movilidad autorizada, por supuesto, para poder cumplir esta tarea y para poder trasladarse a su lugar de residencia, nosotros internamente dispusimos a hacer, si se quiere llamar, un protocolo adicional, que consiste básicamente, o consistió en que durante todas estas semanas que duró la pandemia, sistemáticamente, nos realizamos pruebas de hisopado y pruebas de sangre para poder determinar la presencia activa o si uno hubiera tenido el virus. Y entonces, de esa misma manera, el viernes pasado, solicité al Ministerio de Salud, como lo venía haciendo con anterioridad, en más de seis oportunidades, poder realizarme la prueba tanto de un hisopado como, a la hora social, la posibilidad de requerir la prueba de sangre. Me realicé la prueba, esperé el resultado de la prueba de sangre, que es la que se da en tiempos relativamente cortos, sin ningún tipo de síntomas, sin ningún tipo de sospecha y sin haber estado en contacto estrecho con nadie. La prueba me dio negativa, tanto en la presencia del IgG como en la presencia del IgM, y entonces continúa mi actividad, como lo haríamos cualquiera que no se encuentre en ninguna de estas condiciones, continúa mi actividad cumpliendo todos los protocolos establecidos, tanto en el traslado, en la permanencia, estando en contacto con personas estrechas, no participando en actividades públicas, ni siquiera en el contexto del vínculo con el gobierno de la ciudad, porque lo hago por vía de Zoom, lo hago por vía telefónica, no tengo SMS, ningún tipo de contacto directo con ninguna de las personas. Y así sucedió. El día domingo, el ministro me indica la necesidad de que el lunes estuviéramos temprano en Buenos Aires, porque teníamos que ir a Florencio Varela y al Mirante Brown, porque se ponían en marcha los hospitales modulares que habíamos construido en ese lugar para la dedicación exclusiva de COVID, y entonces decidí volver el día domingo. Y antes de hacerlo, pasé a saludar a mi madre, que cumplía los años, que se encontraba con el círculo estrecho íntimo de mi familia, con mis hermanos y ella, en ninguna otra actividad más que eso, y pasé, la saludé, había estado el fin de semana, porque es el lugar donde incluso periódicamente suelo quedarme cuando viajo a la ciudad para no estar expuesto en el canal movilidad. La saludé, repité las bienes personales que tenía allí, y me volví para Buenos Aires, llegando alrededor de las 20 horas, 20 y 30. El día lunes, cuando me concurro al Mirante Brown, apenas llego, me había bajado del auto, estaba en la plaza, no había ingresado al edificio, recibió un llamado al Ministerio de Salud, diciendo que una de las pruebas había dado positivo. Entonces, automáticamente tomo el protocolo que se indica que es, primero, aislarme yo, con todos los cuidados, en el lugar de residencia aquí en Buenos Aires, y también solicité la posibilidad de hacer un estudio a las colaboradoras más próximas, con las que estoy, son las 3, 4 personas con las que me muevo todos los días en todos los lugares, incluso con una proximidad de estar todo el día juntos. Viene la gente, le hace el estudio de sangre en primer lugar, y le da negativo también a todas las personas. Entonces, le pedí hacerme nuevamente el estudio, y me vuelve a dar negativo. Le comunico con el área de salud, me dicen, puede ser que tu carga viral sea muy baja, esa carga viral hace que a veces dé falso positivo, falso negativo, vuelvo a decir, porque, volviendo a tu primera pregunta, yo no tenía síntomas, ni había estado en contacto con nadie, había sido un examen de absoluta rutina, me dice, vamos a hacer otro hisopado, el lunes a la noche se me realiza ese hisopado, y anoche, cuando se me da el resultado, se confirma que en mi caso es positivo, y el de todos mis colaboradores ha dado negativo. Martín, pero entonces, ¿cómo es que hay una fiscal que está investigando la posible violación de cuarentena por esa reunión familiar en la casa de su mamá? ¿Por qué investiga la justicia eso? Bueno, porque muchas veces suelen surgir consideraciones, opiniones, incluso en las redes, porque se va, es como una especie de teléfono descompuesto, y dentro de ese teléfono descompuesto, el hecho de que incluso habíamos saludado a mi mamá por las redes, porque cumplía 70 años, y en mi caso particular también lo había hecho, pero, bueno, existió así como el tema de que se había organizado una fiesta en la casa de una hermana mía, que está en la localidad de Villanueva, se dio el nombre de mi hermana, y tal hecho no existió, yo no fui a la casa de mi hermana, mi hermana no organizó ninguna fiesta, he tratado de cumplir todos los indicadores, por supuesto que entiendo la situación, entiendo el derecho del organismo fiscal a poder investigar, como hombre público, público, hombre, y además una persona con enormes compromisos que se llegue a diluciar absolutamente todo, he tomado y me pongo a disposición de la justicia, si estuviera en la ciudad y lo pudiera hacer físicamente, lo haría, pero hemos cumplido todos los protocolos antes y lo hemos cumplido también. Está bien, o sea, no hubo nunca ninguna reunión de más de 10 personas. No, 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 y por eso también hemos tomado los recaudos con todos los contactos directos, con los que estuve el fin de semana en distintas tareas, o en distintas acciones de la índole más privada, tanto con ellos como las personas vinculadas con ellos, tanto en las condiciones de aislamiento, de hisopado, y bueno, ojalá, ojalá que esa cadena de negativo, porque se tratan también de las personas próximas, de las personas de un afecto, por supuesto, particular, ¿no? ¿Y usted no sabe cómo se contagió? No, 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 no tengo ningún tipo de indicación de personas con contacto estrecho. Sí, como le decimos habitualmente, en las últimas semanas aquí en nuestra pared y en nuestras funciones, hemos incorporado una palabra, es decir, las bombas caen cerca, digamos, porque uno se va enterando de que alguna persona que está en un gobierno de tal lado, tiene tal cosa, otro que le dio positivo de allá, otro, ahora con ninguna de esas personas, públicamente, yo he tenido contacto estrecho. Ahora, Martín, le quiero hacer una última pregunta, que va apuntada a la responsabilidad de los funcionarios. Está claro que usted, como funcionario público, funcionario político, está exatuado de un montón de normas, como nosotros los periodistas, además, y puede ir y volver a viajar, es absolutamente legal. Ahora, el tema es, el hecho de que usted es funcionario público en Buenos Aires, un lugar de altos niveles de contagio comparado con el resto del país, ¿no lo hace como que tiene la necesidad de no viajar tanto, digamos, no se expone demasiado viajando tanto a usted y el resto? No, entiendo. No, pero en principio es una actividad que hemos reducido al mínimo, absolutamente el mínimo, lo hacemos para cumplir nuestras funciones, o en algunos casos, periódicamente, para poder ir a nuestro lugar de residencia, pero tratamos de tener todos estos cuidados, por supuesto, adicionales, y por eso también es que adicionalmente hemos dispuesto a realizar estos estudios que no eran necesarios por protocolo, pero que entendemos que las características, las funciones, las ambiciones, las responsabilidades nos exigían hacerlo y así lo hicimos antes de poder tener o entender este viaje, en mi caso, ¿no? Martín, si la fiesta no existió y usted insiste en que no participó en ninguna reunión social ni familiar que excediera el número de personas debilitadas, ¿por qué cree que la justicia está investigando este supuesto hecho? ¿Y por qué se le dio, por qué cree que se le dio tanta difusión ayer por parte del Ministerio Público Fiscal? Bueno, un poco lo explicaba recién, muchas veces se dan como historias populares, digamos, y se suelen decir, y hay como teléfonos compuestos, y la presencia de las redes muchas veces aporta eso, el hecho de que nosotros mismos hayamos saludado públicamente, en mi caso, lo hice saludando a mi mamá, es posible que haya generado la idea, la imagen de que se podía haber generado una fiesta de estas características, de estas condiciones que no existió.